Y como les decía antes de la publicidad, vamos a descubrir cuál es ese lugar de la mancha de cuyo nombre, no quería acordarse, Miguel Cervantes. Para eso están con nosotros hoy en Plató, que es un placer recibirlos, porque no son de aquí de Castellón, han venido desde distintos puntos de la geografía de la Comunidad Valenciana. Por un lado tenemos a Francisco Valera. Francisco, muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantado de estar aquí en Castellón. Claro que sí, porque tú eres de Alicante. Yo soy de Albacete. Albacete, muy bien. Pero, ¿estás viviendo en estos momentos? No, vivimos en Albacete. Ah, muy bien, muy bien. Es una buena excusa de venir a Castellón para comentar este libro. Claro que sí, y estás acompañado por el otro coautor, Álvaro Anguís. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, encantado estar aquí. ¿Y tú de dónde eres? Bueno, yo nací en Albacete, pero llevo desde los cuatro años en Valencia, o sea que soy ya valenciano de adopción y desarrollo mi vida. Mi hija es de Valencia. Y toda la vida ya ubicada aquí en la Comunidad Valenciana. Exactamente, exactamente. Vamos a, a mí cuando me llegó la noticia, que había dos chicos, porque son los próximos a mi edad, para mí sois chicos. Muy jóvenes. Muy jóvenes, investigando durante un montón de años, cuál era ese lugar de la mancha, de cuyo nombre no quería acordarse Miguel de Cervantes. De ese libro, El Quijote, que toda una generación hemos leído, hemos vivido, unos con devoción, otros con odio, porque claro, para descubrir, que aún no vamos a descubrir a nuestros telespectadores, cuál es ese lugar de la mancha, primero sí que quiero que me digáis, desde cuándo nace esta inquietud, por parte de cada uno de vosotros, de saber cuál es ese lugar de la mancha. Francisco. Bueno, empiezo yo que soy el mayor y el que primero se lo leyo de aquí de la mesa. Tú has hablado de Tales. Quijote es pasión. Si lo amas, entonces yo empecé muy joven, básicamente a los 11 años, ya me había leído algún capítulo, me encantó, y ese verano de los 11, 12 años, leí la primera parte entusiasmado y enamorado. Y a partir de ahí, pues El Quijote es algo que te acompaña siempre, es decir, iba cambiando las lecturas, ibas creciendo con él, y en un momento dado, pues dices, entre las cosas que te puedes plantear, dices, anda, he pasado por este pueblo y este pueblo, ¿por qué no puede ser el lugar de la mancha? Porque ya ves, cuatro cositas que encajan con esas cosas que tú tienes en El Quijote que dice Cervantes, que reúne el lugar. Y a partir de ahí, pues, leí más específicamente esas características del lugar, fui ahí, leí y también lo que han escrito otros autores y otras cosas. A Álvaro se lo comenté y a Álvaro se entusiasmó y lo puede contar cómo es. Sí, bueno, yo llegué al Quijote por obligación en el colegio, como comentabas y como seguro muchos telespectadores, y luego fue por devoción y para participar en esta investigación, en la cual, pues, desde mi lado, yo soy cartógrafo y me dedico a desarrollo de tecnologías para analizar mapas y, de hecho, en un proyecto también valenciano que tiene un impacto internacional, que se utiliza en todo el mundo, y utilizamos todas estas tecnologías que han tenido premios de la NASA, de la Comisión Europea y demás, aplicadas a un estudio literario. ¡Jolines! ¡Qué barbaridad! ¿Y cuántos años de esta investigación? Pues, yo creo que desde que Fran me lo comentó, pueden haber pasado perfectamente 20 años. Madre mía, ¿20 años para descubrir ese lugar? Ese lugar estaba descubierto. Nosotros ya lo teníamos claro que era ese. Lo que hemos tardado 20 años es en poder demostrarlo, es decir, acreditarlo y sacarlo a suficientes pruebas para que no sea una mera ilusión nuestra, sino algo palpable y algo que está ahí y que podemos asegurarnos que es ese pueblo. Claro. Previamente a nuestro estudio sí que se han propuesto otros posibles lugares con investigaciones de académicos, catedráticos y demás, y cuando sacas algo así y dices certifico que el lugar de la mancha es el que es, tienes que estar muy seguro y tienes que estar muy convencido. Y de ahí el tiempo para poder llegar a sacar un estudio, una investigación que fuera irrebatible. Claro, porque vosotros lo que hablabais de esos estudios de catedráticos, entiéndonos que se harán más de literatura, historia y lengua, porque vosotros habéis hecho la verificación. Claro, aquí lo que se ha juntado es un estudio multidisciplinar en el cual hemos analizado desde aspectos geográficos, toponímicos, etimológicos, literarios, conociendo mucho la obra y la vida de Cervantes. Y toda la zona de la mancha también, empíricamente, hemos recorrido y hemos hecho muchos kilómetros por la mancha. Claro, o sea, es que ha sido un trabajo hecho sobre el terreno. Sí, ha juntado todo, digamos que campo y gabinete. Y como este trabajo, ¿cómo lo habéis llevado a cabo? O si queréis, desvelamos cuál es ese lugar de la mancha y ya nos centramos a nuestros telespectadores a ubicarles de cómo ha sido. Hay que decirlo, además, lo decimos muy pronto. Y nosotros lo que hacemos, que nos han comentado por ahí, es un análisis forense o geoforense. Es decir, establecemos cuál es el lugar y lo interesante del libro, es cómo llegamos a esa conclusión y qué pruebas aportamos para que sea ese lugar. Y ese lugar es Munera. Sí, Munera, que es un pueblo de la mancha que cumple con todas las condiciones que Cervantes relata en el libro del Quijote, que no cumple en ningún otro lugar. Hay algún lugar que puede cumplir una o dos condiciones. Aquí se cumplen todas. Pero más allá de verificar cuál es el lugar de la mancha de cuyo nombre no quiere acordarse Cervantes, decimos que esto sí que no lo había hecho nadie hasta ahora, el por qué no se quiere acordar. Y ahí está la clave. ¿Y por qué no se quiere acordar Miguel de Cervantes de la localidad de Munera? Después de muchas investigaciones, porque entiendo que esto habrá llevado un trabajo hasta llegar a ese punto. Claro, nosotros entendemos que Munera, que puede venir del latín munus, significa deuda. Y de lo que Cervantes no se quiere acordar es de la deuda. La deuda, básicamente, la deuda que mantenía con los trinitarios, que tuvieron que pagar su rescate cuando estaba esclavizado y cautivo en Argel. Entonces, ese dinero que le prestaron los trinitarios y con la obligación de devolverlo, porque era un dinero que pertenecía a otros cautivos de otras familias, ese dinero no lo podían devolver. Y periódicamente se lo reclamaban. Entonces, Munera, que es deuda, es de lo que no se quiere acordar, del nombre. Claro. Y además, durante la obra juega bastante, y se explica en el ensayo, con nombres de personajes que van a hacer la vida imposible a Sancho, por ejemplo, y que se refiere realmente a estos trinitarios que le están diciendo que le pague educados, que lleve una vida de arceta, etcétera. Y de hecho, al Quijote lo lanza a sus aventuras por varios motivos. Los motivos típicos de las novelas de caballerías, de hacer tuertos, de hacer agravios, enderezar tuertos, pero también por algo muy curioso y que nunca se ha dado en ningún libro de caballería, es a saldar deudas. ¿Qué deuda? La que tenía Cervantes. Cervantes, claro, que fue saldar su gran deuda. ¿Con ello lo logró? Claro. De hecho, en el Quijote hay un capítulo que no puede dormir porque tiene una deuda, y Sancho duerme a pierna suelta y le dice, pero si no tenemos ninguna deuda, ¿por qué no puedes dormir? Porque esa deuda era la que tenía el autor. Claro. No ellos dos, no esos personajes que cobran esa vida metafórica que mezcla tan... Creo que os habrá ayudado mucho en vuestra investigación, separar y reconocer cuándo habla el autor y cuándo hablan los personajes. Es que se ha hablado mucho en el... Bueno, si has oído el Quijote, sabes todo lo que tiene dentro y todo lo que puede aportar. Y se habla mucho de la polifonía del Quijote, de todos los narradores, todas las voces que hay. Y hay una voz que yo creo, yo por lo menos nosotros no habíamos visto a nadie que hablase de ella, que es la voz íntima de Cervantes. Esa voz camuflada, ese yo personal. Y ese es el que hemos descubierto y es el que va hablando de estas cositas así. Como el que no quiere la cosa habla de deudas que satisfacer, habla del tiempo que ha tardado en hacer el Quijote y habla de muchísimas cosas que solo las sabe él, el Cervantes íntimo. Que es la parte que muchas veces se pierde en la primera lectura que haces, pero no en un trabajo de investigación de 20 años. ¿Cómo, cuando le lo planteas a él, le dices mira, yo tengo esto porque es mi inquietud, tú eres mi amigo, yo eres topógrafo y quiero que me ayudes? Él es más que amigo y más que primo. Somos muy íntimos y muy... Somos familia y más que familias que nos llevamos muy bien y en el tacto, además, hemos salido y hemos compartido muchas cosas. Y cuando se lo comento, pues él es el que me dice, hablamos de hace muchísimos años cuando yo no sabía ni lo que era internet de esta generación. Y que ibais a escribir un libro. Y que íbamos a escribir un libro. Y él, enseguida, se... Y luego la primera esa que me dice es, ¿sabes qué relación tenía Munera con Cervantes? Y yo digo, pues no. Pues que un trinitario, no estos que lo rescatan, pero también de la orden de los trinitarios, que estaba cautivo y estaba cautivo con Cervantes. Y fue rescatado en la misma expedición que fue rescatado Cervantes. Que era el Antonio de Munera. Entonces ya, a partir de ahí, vimos una conexión. Y él, viendo la conexión, dijo, pues es que tenemos que avanzar. Tenemos la conexión, tenemos el motivo. Y tenemos muchísimos datos geográficos que nos aporta Cervantes en el Quijoto. De datos geográficos que los habéis estudiado con sus peculiaridades de la época, porque no eran lo mismo las millas a caballo de aquel entonces que los kilómetros de hoy en día. Se ha hecho un análisis cartográfico también y geográfico muy importante a partir de la documentación más cercana que hemos podido encontrar a la época. Pues desde el catástro de Ensenada, que fue el primer catástro que se hizo en España, las relaciones topográficas de Felipe II, planos del Instituto Geográfico Nacional Históricos. Y eso ha permitido certificar muchísimas cosas. De hecho, ha permitido certificar todo dato geográfico que da Cervantes. Y, casualmente, todos se cumplen. Desde que tenga que Quijote y Sancho bajar una cuesta y subir una cuesta atravesando un río y unas eras para llegar al pueblo, que es el único lugar de Castilla-La Mancha que lo cumple, o de La Mancha, mejor dicho, a cualquier otro dato, incluso económico. Hay datos como que uno de los principales elementos económicos del pueblo eran las bellotas y que viene reflejado en el catástro de Ensenada, que en Munera las bellotas era un tema muy importante. Que, de hecho, el concejo del lugar llega a un acuerdo con la corona para poder disfrutar de ese fruto. Y son bellotas lo que le pide la duquesa a Sancho, a la mujer de Sancho, que le envía a cambio de un collar de perlas. Hay muchas referencias y que se demuestran en este ensayo que, claro, que cuando acabas de leerlo, pues lo que nos dice la gente es, he acabado de leer tu ensayo y voy a volver a leer el Quijote porque me ha descubierto un nuevo Quijote. Claro, yo lo he empezado y me está pasando eso. Me ha comido el tiempo y no he podido acabar de leérmelo para la entrevista de hoy. Pero creo que me está entrando esa inquietud y esas ganas, ¿y dónde estará aparcado? Tendré que ir a casa de mi madre a buscarlo y a recuperarlo porque tiene que estar ahí en una antigua estantería. Entiendo que buscar, también habéis tenido que buscar en el terreno, como tú decías, en los ayuntamientos, en los registros, en el catastro. ¿Y de la voz popular también os habéis nutrido, de las gentes, de los lugares, de esa memoria que se va transfiriendo de generación en generación? También, sobre todo con los agricultores, para hablar de caminos que ya no existen, caminos que estaban, de dónde venían, dónde estaban entonces las Heras, porque en aquella época ahora ya no hay Heras. Hay una calle que se llama de las Heras, pero las Heras estaban ubicadas en otro sitio. Es decir, y hemos hablado con gente que han estado ahí y han visto las Heras. Incluso yo he hablado con gente que ahora ya la gente evidentemente no va a lavar al río, pero sí se acordaban de acompañar a sus madres a lavar al río. Y es que es uno de los datos, posiblemente, el río o el arroyo donde se puede lavar, más característicos del lugar, porque la Mancha es un lugar seco que no cruza ningún río. Incluso es permeable y luego a flora del agua por otros sitios, pero no hay corrientes de río. Monera es de los poquitos de los poquitos sitios de la Mancha por donde pasó un río. Curioso. Sí, y luego cosas como lo que comentabas, cuando has comentado las Millas, Cervantes siempre habla de leguas, que era la medida de distancia en la época, salvo en unos casos muy puntuales que habla de Millas. Esos casos en los que habla de Millas, que era la medida romana, es donde casualmente van andando por antiguas vías romanas. O sea que no hay nada al azar y Cervantes era un genio que eso lo sabe todo el mundo, pero viendo cómo llega a cifrar el lugar y las pistas que no da para ello todavía yo creo que podemos considerarlo más genial. Que no dejó puntadas sin hilos. Nada. Totalmente irganado, o sea, es una nueva visión para ver. Evidentemente, porque hasta ahora podríamos decir, bueno, era un lugar pero puede ser ideal, no es un lugar concreto. Ahora mismo partimos de este lugar y marcamos ese lugar y a partir de ahí todo lo que nos dice Cervantes se cumple. La distancia al Toboso, la distancia al Camino Real. Todo, si hay bellotas, si hay ríos, si hay la cuesta que se sube y se baja, se cumple todo. Y además permite ubicar las ventas, las dos ventas más famosas, permite trazar varias de las rutas que son trazables. Y lo que es más interesante, creo yo, de este ensayo para el público, es que además de lanzarnos este enigma que recorre toda la obra, porque lo lanza al principio y al finalizar en el último capítulo nos dice que mantiene el reto. Pues además de eso, nos da la solución en la primera frase en la cual nombra en un lugar de la mancha mediante un jeroglífico. Y eso es, cuando lo descubrimos, es brutal. Porque luego hay la gente que dice, bueno, vosotros podéis decir esto, pero si no viene Cervantes a decirnos que ese es el lugar, no lo podéis afirmar. Y nosotros decimos, es que lo he dejado escrito. ¿Dónde? En el Quijote. ¿Y nadie lo había leído? ¿Y nadie se había parado? Y nadie se había parado. He leído mucha gente. He leído millones de personas a lo largo de los tiempos. Y hemos leído toda la gente. Sí, sí, sí. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, voy a unir algo. Pues en esa primera frase, en un lugar de la mancha, en la E, es capitular, y en la E hay un dibujo, si no podemos mostrar. En ese dibujo... Enseñemos la cámara para que lo puedan ver. Ahí, perfecto. En este dibujo, está sobre una parva, unas parvas. Un montón de paja y avena, trigo. Creemos que es una ERA. Entonces aquí pondría ERA. Pero si leemos de izquierda a derecha las mayúsculas que nos traza en un lugar de la mancha, vemos la M, la U y la N. Y se leemos. Así. Leeremos Munera. Que es, además, como leerías y de Hamete Benengeli, que es un personaje que crea Cervantes, es un árabe, para decir que es el que nos está contando la obra. Y los árabes leerían de derecha a izquierda. Entonces, cuando vimos esto, yo recuerdo que decíamos, bueno, ya está, pero puede ser o puede ser que tengamos ese afán de querer verlo. De querer verlo. Y entonces es cuando, repasando el Quijote, en la primera página, antes de empezar la propia novela, hay una serie de poemas que se escribe a sí mismo Cervantes de manera laudatoria, hablando de los personajes, y utiliza personajes ficticios de las novelas de caballería. Pues el primer poema, que es de Urganda la Desconocida, que es un personaje de la Madrid de Gauda, que se caracteriza por esconder su hogar, su lugar de procedencia, nos dice que hay un jeroglífico y que ese jeroglífico habla de una vida y que pasemos de largo. Aquí ya nos está diciendo él mismo que va a poner la solución en la primera frase. En la primera página, sí, sí. Y también es interesante, en ese poema dice, y no mires los dibujos del jeroglífico, y es que esos dibujos que hay acompañando a esa era y a esa E, son elementos característicos de Munera, que es una casa fuerte, es un castillo y es la torre de la iglesia. O sea que ya estaban los tres elementos dibujados en ese... En esta E capitula. Qué barbaridad. ¿Cuánto tardáis en determinar que es Munera? Cuando decís, mira, estamos seguros que va a ser Munera. Yo creo que muy pronto. Es decir, porque todo lo que hayamos visto por ahí, el río y las cuestas, lo físico se ve muy pronto, y además, y la significación de Munera. Entonces, con eso, ya prácticamente dijimos es, pero faltan para acreditar. Yo soy abogado, entonces, claro, no vale creerse las cosas, lo tienes que demostrar. Y lo que te dicen, no, da, es la prueba lo que sirve, no vale. Hay que probarlo y acreditarlo. Entonces, en eso es lo que hemos tardado más tiempo, en ir sumando poquito a poco, que a lo mejor alguna razón por sí sola no tendría mucho misterio, pero cuando se juntan todas, empiezan a sumar, y por eso hablamos de bellotas, y hablamos de todas estas cosas, que no tendrían más sentido porque bellotas puede haber en todos los sitios. Pero que tengan la importancia que han tenido en Munera, que sea Munera uno de los primeros pueblos de toda la comarca, que el monte público lo han hecho propio y han podido gozar de ese fruto. Claro, eso es muy relevante, y más en aquel entonces. Claro, y lo importante, lo que todavía falta por demostrar y acreditar es qué hacía Cervantes por ahí. Porque es muy meticuloso, conoce muy bien la zona, habla de todo con conocimiento, tanto a distancias como a características físicas y económicas. Sí, es imposible ser tan preciso si no conoces el lugar y los caminos. Cervantes recorrió esos caminos con toda seguridad. ¿Y cuándo temporalmente, os habéis parado a pensar cuándo temporalmente ocurrió ese hecho? En ese tiempo que se dice que estuvo... Pues probablemente en una época de la vida de Cervantes que es desconocida y que no se sabe dónde estuvo ni qué hizo. Sí, desde que es liberado en el 1587 hasta el 1592, que ya se ubica en Castro del Río. Ahí hay esos cuatro o cinco años que no se sabe muy bien qué hizo. Qué fue de él. Y los otros, evidentemente. O se lo han contado muy bien o ha estado allí. Sí, sí. Tenía... Vamos, obtuvo lo que se denomina un negro fantástico, ¿no? Sí, pero además es que todas las distancias, las velocidades coinciden. O sea, hay una velocidad tipo cuando se va andando, cuando se va en caballería, cuando se va en carreta de bueyes, que todo, todo sigue una norma científica, por decirlo así, en la obra de Cervantes. Entonces, sin tener un Google Maps, él trabajaba como si conociera el terreno a la perfección. Claro, pero eso es mucho tiempo dedicado a conocer ese terreno. ¿Algún motivo que estéis ahora vosotros pensando? No, tampoco tanto. Quiero decir, antes la gente se desplazaba a pie. Nosotros vamos de aquí a Valencia y hemos venido en 45 minutos. Claro. Posiblemente menos. Antes, eso se hacía en un día largo de caballería. Entonces, te daba tiempo a amar y asimilar todo. Nosotros podremos estar yendo por el otro día toda la vida y no vemos qué pueblos, ni qué ríos, ni qué montañas hay. Claro. El que se desplazaba a pie lo observa todo con una vez. Y además, porque no tienen Google Maps, se tenían que fijar para volver. Es otro concepto de cómo se viajaba entonces a cómo se viaja hoy. Que no ha cambiado hasta hace poquito, porque nuestros abuelos seguían haciendo ese tipo de desplazamientos y conocían el terreno por el que se movían. Y después, a nivel, podríamos decirlo así, oficial, ¿cuál ha sido la acogida de vuestro libro? Los expertos, estudiosos, letrados, el mundo, digamos, de la élite de la cultura, ¿cómo ha recibido vuestro hallazgo? Bueno, a nivel de las élites, no lo sé, porque no hemos tenido ningún contacto. Sí que ha tenido mucha difusión y está teniendo bastante impacto mediático. Ha salido, pues, en distintos programas de tele... ¿El Instituto Miguel Cervantes a nivel nacional? O sea, en el Instituto Miguel Cervantes se han publicado... Ahora mismo se ha enviado ejemplares a los distintos institutos Cervantes de todo el mundo. O sea, que es un tema que lleva muy poquito tiempo, lleva un par de meses desde que se publicó. Además, una autoedición muy modesta. Pero que, sin embargo, como decía, está teniendo mucho impacto en Amazon, dentro del sector de crítica literaria, pues, está en los primeros puestos de venta desde que se publicó. Iban pasando los meses, o las semanas, mejor dicho. Van apareciendo nuevos libros y sigue estando ahí. Ha habido entrevistas en muchísimas radios, televisiones, artículos... O sea, que está teniendo impacto, lo que pasa que para llegar a ese sector que tú llamas... El purista, por decirlo. El que tendría que determinar... Oye, pues, hemos estudiado esta obra y nos encadre... Es complicado. Y, ok. Y es complicado, ¿sabes por qué? Porque se han publicado muchas tonterías sobre el Quijote. Pero se han publicado auténticos ensayos e investigaciones que son barbaridades y que dicen muchas falsedades desde la propia academia. Con lo cual, pues, lo más normal es que digan, otro más. Otro más. Pasas página. Pero bueno, pasas. Llegará, llegará. Pero para eso se lo dejamos al lector. ¿Dónde lo podemos adquirir? Y para eso estamos aquí. Claro. Para decirlo y para... Bueno, pues, como decía, es un ensayo muy modesto, una autopublicación. Entonces, lo más fácil para adquirirlo es en Amazon. En Amazon, cualquier persona que busque un lugar de la mancha, la patria de Don Quijote al descubierto, lo va a encontrar y lo va a poder adquirir, tanto en libro digital como en versión impresa. Y luego, pues, hay alguna serie de librerías que lo distribuyen en las zonas donde vivimos, en Albacete, en Munera... En Valencia también. Claro. Oye, habéis dicho unas... Cuando estábamos hablando de esos caminos, de las distancias, de las leguas, Jolines, es que el planteamiento de vuestro libro, veo un mundo de posibilidades, de rutas, de caminos, de un proyecto cultural, porque si hace unos años vivimos... El 500 aniversario fue... No, el 400. El 400... No me acuerdo de dónde estoy. El 400 aniversario de Quijote, con toda la repercusión que tuvo eso, poder transitar nuevamente esos caminos y que de una manera la gente lo conozca in situ, puede dar un nuevo impulso. Esto puede ser un motor económico para la zona. Es segurísimo. O sea, es un dinamizador del turismo, porque además es una zona que vale la pena ver. Ese es otro punto importante. No tenemos ningún tipo de relación con Munera. Y, de hecho, yo la primera vez que Fran sí que lo conocía, porque se ha recorrido toda la mancha una y mil veces, pero yo la primera vez que visité Munera fue cuando fuimos a la corporación municipal a decirle, mira, tenemos esto y precisamente esto puede tener un impacto muy importante para el municipio. Y vale la pena porque es un municipio muy bonito. Tiene esas ruinas del castillo, de la casa fuerte, de la iglesia. Tiene una serie de estatuas alrededor del Quijote que, bueno, que hacen muy interesante la visita. Y a partir de ahí el hacer las rutas y recorrerlas, pues yo creo que puede ser una experiencia a valorar. ¿Y qué os han dicho la corporación municipal en este caso? Porque claro, entiendo que os pondríais en contacto con ellos cuando empezasteis la investigación. Y ahora, ¿cuándo se ha acabado? Han pasado muchísimos años. Quizás esa corporación no sea la misma. No, tantos años no. Nos pusimos en contacto cuando ya teníamos el ensayo. Ah, cuando ya teníais el libro. Vale, vale. Exacto. Y bueno, ahí es donde hicimos la primera presentación, en el día del libro, que es cuando se publicó. Pues imagínate el éxito que tuvo. Dentro de las normas que había de Covid y de asistencia, pues estuvo lleno hasta arriba, dentro de lo que se permitía. Y bueno, está generando dentro de la población mucho movimiento. Mucho movimiento. Esperemos además que el ayuntamiento, por decirlo así, se ponga las pilas y lo aproveche. Porque esto es para aprovecharlo. Hombre, desde luego, yo cuando lo poquito que he podido leer y ahora en la entrevista, cuando me están imaginando esas distancias, el río, que lo habéis dicho, no hay apenas agua. O sea, un paraje que es atípico dentro de toda la imagen mental que podemos tener desde fuera de la mancha. Pues esos campos obríos, amarillo, entiendo, de los cereales, esa imagen del sol cayendo a justicia. Y sin embargo, ese lugar que le recordaba algo que quería olvidar Miguel de Cervantes. Exactamente. Y puede ir la gente allí, tomarse un vino como se lo tomaría Sancho y Quijote y disfrutar. La economía sigue siendo básicamente la misma. Aceite, queso, vino... Siguen estando las encinas. Siguen estando las encinas. Y está muy cerca de la cueva de Montesinos, relativamente cerca de las lagunas de Ruidera. Es un paraje que está muy bien. Y nosotros hemos trazado unas rutas que son verídicas. El problema, pues que desde las instituciones, cuando hablamos del 400 aniversario, se lanzó las rutas del Quijote. Pum, 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 pum. Y vamos a seguir con Quijote hasta el Alcalde, toda Castilla-La Mancha. Parece que todo el campo es goleado. Y nos tiene que ser rigurosos cuando hablamos de estas cosas. Y no quita, con eso, que Don Quijote es universal, evidentemente. Sí, sí. Se acompaña allá donde estemos. Pero el lugar concreto, y por donde él o Cervantes lo imaginó, está alrededor de Monera. Bueno, yo. Pero sin pasar por Castellón, ¿eh? No, bueno, aquí todos tiramos por el tiempo. Fue por Zaragoza. Fue por Zaragoza. Pero toda esta historia condensada en un libro amable de leer, muy recomendable para los meses que nos siguen por delante este verano, que nos puede llevar a dos cosas. Yo lo recomiendo a nuestros telespectadores. Arranquen las vacaciones con este, porque luego tendrán necesidad de volver a releer el Quijote, seguro. Seguro. Incluso pueden coger el Quijote digital de la Biblioteca Nacional, que está en... Se puede descargar. Y tiene un buscador muy bueno, que conforme cualquier duda, puedes ir al buscador y te lleva directamente. Y es... O sea, ¿que me estás diciendo que el lector puede hacer la investigación con vosotros a la vez? Hay una parte muy interesante de este ensayo, es que toda la documentación está pública en internet, ese catastro en Senado está digitalizado, las relaciones topográficas de Felipe II, etcétera, etcétera. El software que se utiliza también es de libre descarga y de libre uso, que además es un software aquí de la Tierra. Y cualquier persona tiene todos los elementos para seguir esa investigación geoforense que decía Fran y replicar el estudio que hemos hecho nosotros. Pero sí, súper interesante, porque es una... O sea, es que... Ahora veo otra cosa más. Es un mundo increíble para los chavales, para los adolescentes, hacerles llegar al Quijote. Imagínate, porque ahora ya se ha perdido esa costumbre de los colegios, de leer el Quijote. Pues yo creo que ya los chavales hoy en día, prácticamente, lo deben hasta desconocer. Volver a reactivar la figura del Quijote haciendo, por ejemplo, durante un pequeño taller en el aula de literatura, durante todo el año, de esa... Vamos, adentrarse en ese mundo apasionante, además con el relato de dónde vamos a llegar. Yo particularmente, ahora al final del curso, porque tengo una hija de 12 años, y una hija de lengua, y fui a... A parte de que fueron otros padres, fue una experiencia muy bonita, porque fueron otros padres a hablar de otras cosas, de... Y yo fui pues a hablar de este proyecto y de este libro, y los chiquillos, chiquillas, de 12 años, se interesan por el tema y de qué están investigando. Al final les pregunto a la profesora qué opinaban, recuerdo que un niño dijo, a mí con lo del jerogénico me has convencido. O sea, y te das cuenta que han estado atentos, que se han fijado, es decir, que saben de lo que estamos hablando. Hombre, es que los niños... Y que hay que promocionarles, hay que promocionarles, hay que hacerles sembrar esas semillitas que hagan que ellos quieran investigar, y que se unan a ti en esta investigación, es que me parece increíble, o sea, yo... Una de las cosas que, por ejemplo, de casualidad, pues, estábamos de vacaciones cerca de Villafranca del Cid, un pueblo que es muy... Y está cerca de la inglesura del Cid, un pueblo lleno de vestigios templarios y tal, bueno, se habían portado un poco mal el día anterior, no sé qué, no cuantos... Y les castigamos a la visita guiada a la población, ¿vale? La visita guiada. Oye, el guía... Bueno, si la visita duraba dos horas y media o tres, cuatro horas, nos tuvieron que venir porque me fui yo solamente con los niños y los otros padres. Íbamos luego para quedar... Tuvieron que venir a buscarnos, que os han secuestrado. Y digo, no, no, es que los niños han empezado a ver símbolos templarios por todas partes, a preguntar, ta, 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 ta... Están encantados. El guía emocionado de tener un público tan fan, que el castigo se convirtió en lo mejor que les pude hacer, yo creo, durante todas las vacaciones. Sí, claro. Qué bien. Sí. Sí, además ya digo, el Quijote yo creo que nace con la intención de que sea una novela popular, que llegue a todo el mundo. Quizá con el tiempo tenemos esa visión de novela académica, culta y demás, y Cervantes precisamente lo que quería es que lo leyera todo el mundo. Y este ensayo está pensado así, está redactado de manera muy amena para que cualquier persona, como decías, en la playa, en el monte, donde esté de vacaciones, disfrute de la lectura. Además que una lectura ilustrada, amena, y encima decís que tejo parejo, puedo hacer la investigación y hacer ese viaje desde casa con un ordenador. Y esa lectura que siempre viene bien. Claro, porque curiosidades. ¿Cuál es esa curiosidad, esa coincidencia con la que dijisteis? ¡Ay, sí, claro, es tan evidente! Yo creo que fue lo del poema de Urganda la Desconocida que habla de ese jeroglífico. Y dices, es que no puede ser de otra manera. O sea, si me está avisando de que está la solución y que la tengo ahí, en un jeroglífico, en un dibujo, que habla además de un problema de una vida ajena, que es esa deuda. Yo creo que ese fue el punto ya culminante. Pero al final, pues desde un punto de vista empírico, como decíamos, es la suma de razones lo que hace que sea irrebatible. Lo que certifica que Munera es el lugar y que no puede ser otro. Bueno, sé que tenéis videoconferencias, entrevistas en internet. ¿Tenéis algún canal? ¿Cómo lo podemos encontrar para ver esos vídeos? Para si la gente quiere ilustrarse y estar más tiempo disfrutando antes de meterse en la lectura del ciclo para poder preparársela. Hay una página web que es... Muneraunlugares.com Exacto. Sí, un lugar o un lugar de la mancha... Un lugar de la mancha Muneraes. Sí, algo así. Bueno, si se busca en Google, que no hemos hecho nosotros, que además ha hecho una persona que se ha interesado. Y lo que ha ido es recopilando toda la serie de entrevistas, artículos, ponencias que se han dado. Se han dado ponencias en distintas universidades, no solo de España. También hemos dado ponencias, por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guanajuato, que es una ciudad muy cervantina. Y todo eso está ahí recopilado para que cualquier persona que quiera indagar un poco más sobre lo que contamos los autores pueda hacerlo. ¿Interesadas entonces? La sociedad está muy interesada y muy curiosa. Sí, sí. ¿Por dos meses y tantísimas? Claro. En esa página también se puede encontrar una especie de, por decirlo así, de visor de mapas o geoportal, lo he hecho también con esta tecnología valenciana en el cual están descritas las rutas para que, incluso sin leerte el libro, pues si quieres ver ya de primera mano por dónde iban esas rutas de Quijote y Sánchez, puedas hacerlo. ¿Algún? ¿Ya habéis acabado con este reto? ¿Algún nuevo reto para el futuro o...? No, este reto lo que podemos hacer y vamos a hacer es ampliarlo. Es decir, por ejemplo, ahora estamos hablando con el proyecto Concho, una serie de datos y sus herramientas que tiene es geolocalizar las aventuras. ¡Ay, qué chulo! Claro, incluso determinadas frases, en qué momento espacial se dicen, pues puede ser muy interesante. Y frases muy concretas que lo diga por algo muy concreto donde está, pues se pueden pinchar ahí. Pues enhorabuena y cuando queráis, esta es vuestra casa. Me ha encantado hablar de ese lugar que Miguel de Cervantes quería olvidar y la verdad es que es todo un placer poder darle a conocer a mi audiencia, a la Audiencia de Televisión de Castellón, esta gran obra que, al menos, servirá para desvelar uno de los misterios que la literatura española lleva tantos años, tantos siglos tras de sí. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, Minerva. Ha sido un placer, de verdad, venir aquí y estar con vosotros con todo Castellón comentándole esto. Pues cuando queráis, cuando queráis, porque me ha encantado. Y en septiembre, si os parece, hablamos de esas rutas y de esos mapas cuando tengáis más avanzado en todo ese proyecto interactivo. Nos parece perfecto. Y poder hablar interactuar con la gente que lo haya leído y a ver qué le ha parecido. Exacto, pues sería muy interesante poder hacer un reto. Un reto que aceptamos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Nosotros despedimos, ya saben, un lugar de la mancha, la patria de Quijote al descubierto. En Amazon lo pueden encontrar y muy recomendable una de las lecturas de verano. Como ya saben, ya estamos arrancando la temporada de verano y a lo largo del mes hablaremos mucho de literatura para encarar estos próximos días de descanso. Así que una muy recomendable las que hoy nos han traído Francisco y Álvaro. 1 y 38 se nos ha ido la mañana volando unos minutos de publicidad. Y volvemos con nuestros últimos invitados que ya están llegando a plató. Gracias. Gracias. Gracias.